buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tema de teclado en tu tcl tab 10 max para eso hay que entrar en ajustes y ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama sistema y aquí entramos en idioma entrada de texto ahora pulsamos en teclado virtual y ahora en gbord aquí en tema y ahora como puedes ver podemos cambiar el tema de teclado aquí podemos también bajar algunos temas que todavía no están en nuestro dispositivo pero pueden y además podemos pulsar aquí para crear un tema usando una foto pero lo voy a mostrar en otro vídeo por ahora vamos a elegir un tema que ya tenemos aquí lo podemos ver podemos también mostrar o no mostrar los bordes de teclas y luego pulsamos en aplicar y ya está el tema está cambiado y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal nos vemos en el próximo vídeo